Combo, compañía bojotana de teatro El mar se ha despertado, el mar ha descarrilado Estalla el agua contra ella, no aclara mis dudas sobre este tema Te arranca el viento, nubes y estrellas Se desata hasta cuando no tenga ninguna textura Esto no puede ser cierto, esto acabará Y una mierda te acumula A tu alrededor todo está bien Esfuma y suplicio ¿Hasta dónde alcanza tu vista? Soles negro y muros negros Y remolinos todos Era una realidad Calla Que acabe de una vez Quiero el agua mansa Quieta Yo estaba entre estos luchos Son muros que no puedo Bebía litros y litros de agua Precipitándose Este río Quiero que vuelva el agua que tú sabías Quiero que vuelva el mar Silencio Luces Y peces voladores Por encima Volando Sí, primer viaje Primera tormenta Qué mala pata Todavía no sabía cómo iban las cosas Cuando me pilló una de las tormentas más criminales En la historia del Virginian Al océano Se le hincharon las pelotas en mitad de la noche Y... Y... ¡Paf! ¡Chas! A romper con todo Parecía que nunca fuera a acabar Alguien que toca la trompeta en un barco Cuando llega una tormenta no es que pueda hacer gran cosa Como mucho no seguir tocando la trompeta Para no complicar más las cosas Y estarse quietecito en su litera Pero yo no aguantaba allí encerrado Te crees que tiene los recursos para distraerte Pero puedes estar seguro de que antes o después Te llega directamente al cerebro esa frase Murió como una rata Yo... Yo no quería acabar como una rata Y por eso salí a aquel camarote Y me puse a vagar No sabía dónde ir Llevaba cuatro días en ese barco Así que con un poco de suerte podía encontrar el camino al baño Son pequeñas ciudades flotantes ¡De verdad! En resumen Claro está chocando por todas partes Y cogiendo pasillos al azar a la buena de Dios Al final me perdí Lo había cagado Definitivamente la había jodido Fue en ese preciso momento Cuando llegó un tipo vestido elegantemente En tonos oscuros Caminaba tranquilamente No tenía pinta de haberse perdido Parecía... Parecía que ni siquiera notaba las olas Como... Como... Como si estuviera paseando por el muelle de Niza Y era novechento Tenía 27 años por aquel entonces Pero parecía que tuviera más Yo apenas lo conocía Habíamos tocado juntos en aquellos cuatro días con la banda Pero nada más No sabía siquiera en qué camarote estaba Claro que los otros me habían contado cosas sobre él Contaban algo raro Decían... Novechento no ha bajado nunca de aquí Nació en este barco Y desde entonces ha permanecido aquí siempre 27 años sin poner nunca pie en tierra Tal como lo contaban Parecía puro cuento Decían incluso que tocaba una música inexistente Lo que yo sabía era que todas las veces Antes de empezar a tocar allí en el salón de baile Fritz Herrmann Un blanco que... Blanco que no entendía nada de música Pero que tenía un rostro bello Por lo cual dirigía a la banda Se le acercaba y le decía en voz baja Por favor novechento Solo las notas normales ¿De acuerdo? Novechento decía que sí con la cabeza Y después tocaba las notas normales Mirando fijamente hacia adelante Sin echar ni una mirada a sus manos Era... Era... Era como si se encontrara en otra parte Ahora sé que en efecto estaba en otra parte Pero entonces no lo sabía Pensaba que era un poco raro Nada más Aquella noche en mitad de la tormenta Con ese aspecto de turista Me encontró allí Perdido en un pasillo cualquiera Con la cara de un difunto Me miró Sonrió Y me dijo Ven Y en fin Si alguien que toca la trompeta en un barco Se encuentra en mitad de una tormenta A alguien que le dice Ven El que toca la trompeta solo puede hacer una cosa Ir Y me fui Y me fui tras él Él caminaba Yo... Era un poco diferente No tenía aquella compostura Pero... En fin Llegamos al salón de baile Y después Rebotando de una punta a otra Yo obviamente Porque... Porque él parecía que tuviera rieles debajo de los pies Llegamos hasta cerca del piano No había nadie por allí Estaba casi todo a oscuras Solo se veía alguna lucecita aquí y allá Novechento me señaló las patas del piano Quítale los topes Dijo El barco bailaba Que era una maravilla Costaba a Dios de ayuda Permanecer de pie Desbloquear aquellas ruedecillas No tenía sentido Si te fías de mí Quitaselos Este tipo está loco Pensé Y se los quité Ahora ven Y siéntate aquí Me dijo en ese momento Novechento No entendía dónde quería ir a parar De veras No... No lo entendía Estaba allí Intentando mantener quieto Aquel piano que empezaba a deslizarse Como una inmensa pastilla de jabón de color negro Era una situación verdaderamente asquerosa ¡Lo juro! Metidos hasta el cuello en la tormenta Y por si no bastara Aquel loco sentado en su taburete Otro hermoso jabón Y las manos en el teclado quietas Si no te subes ahora Ya no podrás subirte Dijo el loco sonriendo Vale Lo mandaremos todo a la mierda ¿Vale? Total Que vamos a perder con subir De acuerdo A ver, venga Ya me he subido a tu estúpido taburete ¿Y ahora qué? Y empezó a tocar Vale, vale Nadie está obligado a creerlo Y yo, a decir verdad Nunca me lo creería si me lo contaran Pero la verdad de los hechos Es que aquí el piano empezó a deslizarse Sobre la madera del salón de baile Y nosotros detrás de mí Con Novecento tocando Y no levantaba la vista de las teclas Parecía en otra parte Y el piano seguía en las olas E iba y venía y giraba sobre sí mismo Se lanzaba directamente hacia los cristales Y cuando casi tocaba Se paraba y caía dulcemente hacia atrás Ya digo Parecía que el mar lo acunara Y nos acunara a nosotros Yo no entendía un carajo Y Novecento tocaba No paraba de tocar Y parecía, claro Que no tocaba simplemente Estaba conduciendo aquel piano ¿De acuerdo? Con las teclas Con las notas No lo sé Lo llevaba donde quería Era absurdo Pero así era Y mientras dábamos vueltas y revueltas Entre las mesas Rozando las lámparas Y las butacas Comprendí que lo que estábamos haciendo En aquel momento Lo que en verdad estábamos haciendo Era bailar con el océano Con nosotros y él Locos bailarines y perfectos Abrazados en un vals turbulento Sobre el dorado parquet de la noche Oh yeah Novecento dijo Que todavía tenía que perfeccionar Aquel truco Yo le dije Que en el fondo Se trataba solo De ajustar los frenos El comandante Acabada la tormenta dijo Me cago Me cago En ustedes dos Ahora mismo Se van a la sala de máquinas Y se quedan allá Porque si no Los mato con mis propias manos Y que quede claro Que lo pagarán todo Hasta el último céntimo Aunque tengan que trabajar El resto de sus días Como que este barco Se llama Virginian Y ustedes dos Son los imbéciles más grandes Que han cruzado el océano Ahí, ahí abajo En la sala de máquinas Aquella misma noche Novecento y yo Nos hicimos amigos Uña y carne Y para siempre Nos pasamos todo el tiempo Contando Lo que podría costar En dólares Todo lo que habíamos roto Y cuanto más subía la cuenta Más nos reíamos Y si pienso en ello Me parece que aquello Era ser feliz O algo parecido Más nos reíamos Más nos reíamos Más nos reíamos Que le hijos